buenas tardes amigos bienvenidos al canal en esta ocasión les quiero mostrar cómo cambiar una bomba de agua de un 4k aquí lo que tuve que hacer fue quitar el faro para poder maniobrar aquí en las poleas este es el tensor una llave 5 octavos el alternador la dirección lo que se tiene que quitar es esta esta base lo que va a cargar el soporte del amortiguador lleva cinco tornillos 1 2 3 4 5 que vienen siendo estos tornillos aquí uno y los otros son aquí y otros allá abajo ya quitando esa y el soporte del motor ponemos un gato para que lo pueda levantar un poco quitamos la banda y yo me ayudé aquí de unas pinzas con cadena ya para poder detener para poder quitar los tres tornillos que lleva la bomba del agua son 5 16 tres tornillos ya se quita aquí todo puse la la bomba del agua ya ya está puesta apretada esta es la bomba usada ya se reemplazó ya nada más lo que nos queda es quitar la pinza poner la la banda de accesorios armar aquí el faro subir la fascia y echar a jalar entonces vamos a hacer eso a continuación ya nada más para terminar quiero enseñarles aquí la polea ya está puesta y está trabajando perfectamente entonces ya vamos a armar nada más lo que es el faro está trabajando ahí está trabajando ya la la banda iba de la dirección se va hasta allá hasta la bomba del agua esa es la forma en que va la la banda por si le sirve ahí y y y y y y y y